Hola chicos, ¿qué tal? Tenemos la primera tienda de la nueva temporada. Recuerden, si desean apoyarme, código xdreamy en la tiendita para la compra de su pase de batalla. Si es que se lo van a adquirir, obviamente. Y bueno, para la compra de cualquier cosita que aparezca en la tienda y también compra de pavos. Vale chicos, código xdreamy en la tienda, si desean apoyarme. Y vamos a ver, tenemos el nuevo pase de batalla. La verdad que está muy, pero muy, pero muy guapo. También tenemos por acá, bueno, el club de Fortnite, conjunto legado del club. Tenemos a Optimus Prime, el que está desde la mañana, desde la actualización de la nueva temporada. Bueno, ya lo tenemos acá en tiendita. 1800 pavos, también tenemos por acá el skin por separado, 1600. Que bueno, es mejor comprar obviamente el de 1800 pavos, porque no hay diferencia. Así que con esto de acá, tienes por el pico por 200 pavos más. Así que la verdad que te conviene, obviamente, adquirir todo el lotecito. De ahí en destacado tenemos, ojito, una nueva skin. Tenemos al skin de Slone Innovadora. Vale 1200 pavitos. Tenemos la Slone. Vamos a ver sus detalles. La verdad que está muy bien la skin, eh. Está muy, muy, muy buena. Me gustan sus zapatos, amigos. Están muy, muy guapos. Están muy, muy guapos. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la mochila, también que está muy guapa. 1200 pavitos. Tenemos su pico, arqueo guadaña. 800 pavitos. También tenemos por acá el skin de Gia. Tenemos a Brotes. La skin de Chiara, también 1200 pavos. Capítulo 2, temporada 6. Que te viene con, bueno, dos estilos. Con máscara, sin máscara. Tenemos el lote eco gemelo, también por acá. Skin de eco, mochilita, pico, alaveita y envoltorio. Tenemos la skin por separado, también por aquí. Y, ¿qué más tenemos? Pico, también, ala delita. Un increíble envoltorio. Tenemos el lote de Onimi, también por aquí. Te viene el skin de demoníaco y maniática. Que está muy bueno. Este lote me encanta. 1900 pavitos. Tenemos el skin por separado, también. Y en la parte inferior, en más ofertas, tenemos a los originales de batalla campal. Que, bueno, ya todo el mundo conoce estas skins. 2000 pavitos, por si quieren las skins originales. 800 pavos, si quieren adquirir solamente una. Su ala delita también está por acá, 500 pavos. Y en diario tenemos al tanquista tiburón arena del capítulo 2, temporada 3. Tenemos por acá doble estilo. 800 pavos la skin. Tenemos la skin de Magnus, que me parece una skin súper, súper, súper buena. 2000 pavos. Tenemos a buscador, 800 pavos. Combate aero, 300 pavos. El gesto de Cometa, 500 pavitos. El gesto de Vamos, 200 pavos. Y eso sería todo por la tienda. Me parece que, bueno, tenemos todavía a los superhéroes, sus equipamientos. Y todo el lotecito de tierras salvajes, también, que está desde la actualización. Tenemos el lote forestal, donde nos trae el skin de Arbustín. Tenemos el lote Rey de los Hongos, que nos trae el skin de Rovellón. Muy guapa el skin, por cierto. El lote de Pie Grande, acá está el skin. Muy buena, también. Tenemos por acá el lote de Vestigios Renacidos. La piloto de Jade y la skin de Tigresa. Ambas skins son muy, muy, muy buenas. Tenemos por acá también el lote Soldados del Sol. La skin de Ave del Sol. Ave del Sol, perdón. Y tenemos la de Mesmer. Y eso sería todo por la tienda. Recuerden, chicos, para la compra de su pase de batalla, no olviden utilizar el código XDREAMY, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.